Soy Carlos Beltrán, el jardinero central de los Mets. En esta temporada, mis RBIs van a ir a Harlem RBI. Voy a donar $500 por cada una de mis carreras empujadas. Y la fundación de los Mets va a igualar mi donación. Demasiados niños no tienen la oportunidad de jugar. Harlem RBI cambió eso con programas gratis todo el año que combinan educación con béisbol. Únase y haga su propia donación por cada una de mis RBI. Visite HarlemRBI.org para hacerse voluntario o hacerse una donación con Carlos.